Buenas noches a todos empezar este vídeo diciendo que grabe se escribe con v excepto que estés hablando del verbo grabar en cuyo caso se escribe con v veamos esta semana no ha jugado nadie así que tengo ser el primero para convertirme en un ultra super crack vayamos a pasado compuesto 11 let's do it y el magic y el magic y el magic el el y así el magic y el me dijo correcto si a permiso que que a permiso la sola que que a permiso la bien permitido eso por vida de jesucristo que que a permiso la que a permiso la que a permiso la le se reads el marco desuvias tu cargas Recibí tu carta. Recibí. ¿Quién tomó y falta un acento en quién? ¿Quién tomó que habéis vopris? ¿Quién tomó? ¿Quién tomó? ¿Quién tomó? ¿Quién tomó? Es corrió bien la fecha. OU AS TU VU CETRADIO? OU AS TU VU CETRADIO? DONDE VISTE ESE RADIO? Well, I saw him, I saw it. OU AS TU VU CETRADIO? OU AS TU VU CETRADIO? ELLE A REÇU MA LETTRE. ELLE A REÇU MA LETTRE. ELLE A RECIBIO... RECIBIO MI CARTE. ELLE A DIT, 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 EL data thank you. ¿Quién permitió eso? ¿Qui a permí ¿Qui a permisela? ¿Qui a permisela? ¿Dónde viste ese radio? y a su radio y a pris su libro y a pris su libro mi libro luna de pluton ha sido un éxito de ventas en China, él me dijo, il a, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, j'ai reçu votre lettre, j'ai reçu votre lettre, reçu votre carte, j'ai reçu votre lettre, ma soeur ne t'a pas vu aujourd'hui, ma soeur ne t'a pas vu aujourd'hui, ma soeur ne t'a pas vu aujourd'hui, mi hermana no te vio hoy, mi hermana no te vio hoy, mi hermana no te vio hoy, hay una cosa que no te dije, il y hay, il y hay, y un, chos, ok, que llene lui de pa, il y hay, y un, chos, que llene lui de pa, il y hay, y un, chos, que llene lui de pa, qu'avez-vous pris quewei, qu'avez-vous pris, qu'avez-vous pris, qu'avez-vous-plus, que tom��, qu'avez vous pris, Y le hay un shock que viene, viene, viene lui di pa' y tiene luis y para y le hay un choc que tiene luis Y aquí me dice que ha ganado 3 lingos por tu racha de 30 días No está nada mal, una racha de 30 días es el tercio de mi máxima racha que es de 90 días Si son asiduos fans de esto podrán saber, estoy comprando cosas, otra vez esta porquería, no sé quitarla, me vale chetísimo la vida Veamos que han jugado yo 10, Dianita 10, Evelyn Fina Este mes como vamos, me ha sacado una locura, 3 personas Y en total como vamos, me saca poco la tercera, más o menos la segunda, la primera saca un montón Bueno, Dianita, Anel, Fer, Vanessa, Evelyn, todas las personas que hayan jugado el lingol una vez Y sobre todo las que hayan jugado recientemente, son una super ultra crack Nos vemos, comprense frutos y verduras, salud Dianita, 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 Dianita